El Nervio de la Paz 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 Desde los nervios hasta que empecé a recordar Como era ese primer paso que nos estaban marcando. Siento que me libera el alma. No necesitas palabras, no necesitas... O sea, solamente el cuerpo habla por uno. 10 años después, yo realmente en el botón, 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 en el botón. El botón, en 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 la parte de la música. Y que nosotras no interesa. Es un buen juego. Es un buen juego. Es un buen juego. Es un buen juego. La música no es el que te hacía. Es un buen juego. ¿Eso? Es un buen juego. ¡Eso es un buen juego. Bueno, prepararnos para Tango Escenario, hacer una coreografía nueva, el tema de este año es el amor y luego pasamos por diferentes situaciones hasta, bueno, seguir eligiéndonos, seguir siendo compañeros, entonces queremos como volcar eso dentro de la coreografía. Tango Escenario 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 Tango Escenario